La historia comienza con la celebración de la boda del atractivo Seo Luo Waisou. Su futura esposa Wen Suji camina hacia el altar, está feliz de que pronto obtenga los millones del presidente del grupo Luo. El padre entrega a su hija, pero antes de que la pareja se tome de las manos, son interrumpidos inesperadamente por un niño, el cual sale de una caja de regalos. El pequeño llama a papá a Luo Waisou, quiere detener su boda para que se haga responsable de su hijo. Luo Waisou está desconcertado y pensando que es la broma de un niño, ordenan que lo saquen del evento. Sin embargo, no solo es un pequeño, sino son tres en total, los cuales impiden la boda. Dos niños y una niña están desesperados porque su padre puede estar con su mamá. Los pequeños arman un escándalo, generando que los invitados piensen que son hijos ilegítimos. Además, un oficial también quiere llevarse a Luo Waisou para que se haga un análisis de ADN. Todo es un caos, y en eso aparece nuestra prota llamada Janan. Ella pide disculpas por las acciones de su hijo, y cuando se acerca a los novios, accidentalmente resbala con el vestido y cae sobre Luo Waisou, el cual está usando una silla de ruedas. Él la sujeta y le pregunta cuando tuvieron tres hijos, a lo cual ella responde que es un malentendido. Sin embargo, antes de poder aclararlo, Wen Suji la jala exigiendo una explicación. La prota reconoce a Wen Suji. Ella fue la amante de su exnovio Luxiantan. Hace seis años, Janan estaba feliz con su embarazo y quiso sorprender a su novio, pero ella fue la que se llevó la desagradable sorpresa, pues lo encontró con otra. En ese entonces, Janan tenía una cicatriz en el rostro, y su novio mencionó que la aborrecía, jamás podría casarse con ella. Es así como la prota se operó, ahora nadie la reconoce. Ella menciona que a sus hijos le gustan los juegos de roles, por lo que todo es parte de su diversión. De todos modos, se disculpa una vez más, y para compensar la interrupción, entrega su tarjeta de presentación acariciando la mano de Luo Waisou. La prota está a punto de irse, pero Wen Suji la detiene, no puede interrumpir su boda por un simple juego, incluso quiso golpear a los pequeños, pero Luo Waisou la detuvo. No podrán casarse ese día, por lo que después de todo, el plan sí funcionó, y la mamá felicita a sus pequeños hijos. De hecho, quiere vengarse de Wen Suji, no porque le haya robado a su exnovio, sino porque provocó que su madre perdiera la vida. Wen Suji fue la chica que la mamá de la prota adoptó, es tan cruel que no le importó que estaba enferma para contarle que Yanan se acostó con un desconocido. Además, se atrevió a empujarla por las escaleras, sin importarle que estaba embarazada. Wen Suji pensó que la prota perdió la vida, pero con su rostro totalmente cambiado, regresa a vengarse de los que la hicieron daño. También cambió su nombre para que no la reconozcan. Ella no tiene idea de quién es el padre de sus hijos, pero su objetivo será acercarse a Luo Waisou. En estos años ha aprendido sobre medicina y es reconocida a nivel internacional, por lo que se acercará a Luo Waisou para tratarle sus piernas discapacitadas. Incluso ya han concertado una cita, y la prota espera con ansias el momento en que se vuelvan a encontrar. Obviamente, él queda sorprendido al verla, pero piensa que tiene un propósito para acercarse a él. La prota es muy inteligente y se libra de sus sospechas. Además, le muestra sus habilidades médicas y da su diagnóstico para poder seguir con el tratamiento. Él acepta y la invita a quedarse en su mansión junto con sus hijos. Mientras tanto, Wen Suji está al lado de su suegra quejándose de que Luo Waisou haya pospuesto su boda. La mamá del chico piensa que Wen Suji es la mejor opción para ser su nuera, así que salen para la casa del chico. Aquí, se topan con la prota y sus hijos, quien explica la razón por la cual está en la casa. La mamá del Luo Waisou se da cuenta que los pequeños se parecen demasiado a su hijo cuando era niño. Sin que nadie se dé cuenta, se roba unos cabellos para analizarlos. Al irse, Wen Suji comienza a reclamarle a la prota, pero ella no se deja y le lanza una bofetada. Wen Suji se altera y exige que lo saquen del lugar. Menciona que pronto será la esposa de Luo Waisou y es ella quien tendrá la última palabra. Inesperadamente, Luo Waisou entra a escena y se pregunta cómo está tan seguro de eso. Felizmente, él defiende a su médico y sabe que no hay nadie mejor que lo ayude a recuperarse. En ese momento, la madre del chico regresa y comenta a todos lo que hizo. Yanan duda, pues no sabe quién es el desconocido con el que se acostó, pero Wen Suji está segura que no puede ser Luo Waisou. Menciona que él no ha podido estar con ninguna mujer desde hace seis años, debido al accidente que lo dejó en silla de ruedas. De todas formas, la mamá revela que en dos días tendrán los resultados del análisis. Terminada la charla, Luo Waisou se va para una reunión y la mamá se lleva a los peques a dar un recorrido por la casa. Mientras que Wen Suji se queda a discutir con la prota, le advierte que no seduzca a su prometido o de lo contrario la hará pagar. Yanan no se aguanta y le pregunta si acaso la eliminará de nuevo. Wen Suji se asusta, sospecha que esta chica puede ser Yanan, pero la prota lo niega. De todas formas, la rival no se queda tranquila y llama al extraidor para preguntar si eliminó por completo a Yanan, a lo cual éste responde que sí. Mientras tanto, Luo Waisou no recuerda lo que pasó hace seis años cuando contrajó la enfermedad que lo dejó en silla de ruedas, pero esperará hasta que salgan los resultados. Sabe que su mamá está desesperada por nietos. La abuela está tan feliz de tener a estos pequeños en su casa, anhela tanto que sean sus nietos. Más tarde, Wen Suji intenta seducir a su prometido, pero él la rechaza, pues deben dormir en habitaciones separadas hasta que se casen. Wen Suji se va molesta y al salir encuentra a la prota con su pijama sexy. Su enemistad cada vez aumenta más, pero eso solo es el comienzo. Unas horas más tarde, la prota tiene pesadillas y los pequeños llaman a Luo Waisou para que la ayude. Él se queda cuidándola mientras los niños regresan a dormir. Después, la prota despierta y lo ve dormido, se siente conmovida al saber que los estuvo cuidando. De todas formas, lo ayuda a llegar a su habitación y mientras él intenta subir a su cama, cae sobre ella, dando como resultado un beso en su frente. Él se pone muy nervioso, pero se disculpa diciendo que no fue intención. Ella lo provoca y al irse, deja caer su pulsera en la cama, lo cual es recogido por el chico. Al día siguiente, ella va a la empresa para hacerle una revisión y juntos a sus pequeños están a la espera de que aparezca Wen Suji. Cuando lo hace, informan de inmediato a su mamá y evitan que la rival ingrese a la oficina. Mientras tanto, la prota comienza con sus encantos seductores mediante la revisión, lo que lo hace sentir demasiado nervioso. Wen Suji arde de los celos e irrumpe en la oficina para confrontar a la prota. Por suerte, Luo Waisou la defiende y la prota le pregunta a su rival porque siempre le está apuntando, le dice que no es la Yanan que imagina y esto desconcierta a Luo Waisou. La rival quiere golpearla, pero él la detiene y le exige que se marche. Luego, él jala a la prota sobre sus piernas y le pregunta cuál es su propósito. Ella miente diciendo que busca molestar a Wen Suji porque ofendió a sus hijos, sabe que si se mete con Luo Waisou la hará molestar. Sin embargo, él la detiene, menciona que no está enamorado de su prometida, pero tampoco tiene interés en la prota. Ella agradece su respuesta y se va sin temores, pero al salir nota que sus hijos están siendo intimidados por Wen Suji. Está molesta de que todos piensen que los pequeños son hijos de su prometido, pero no permitirá que arruinen su plan de casarse con él. Por eso, ordena a alguien que los elimine. Inesperadamente, la mamá de Luo Waisou estaba cerca a los pequeños y resultó herida al intentar salvarlos. Felizmente, sus heridas no fueron graves y la prota llega al hospital desesperada por saber cómo están sus hijos. Wen Suji se entera que su suegra está herida y le dice al chofer que acuerden que la prota lo ordenó. El chofer muestra evidencias de una conversación, diciendo que la prota lo envió a lastimar a sus propios hijos, y la abuela no comprende cómo puede ser tan cruel. No cree en sus palabras, pero enhorabuena, Luo Waisou llega para defenderla. Revisaron las cámaras de seguridad y saben que no fue ella. Además, los pequeños roban el móvil del chofer y revelan que Wen Suji es quien pagó para herirlos. Sin embargo, a pesar de sus acciones, le suplica a su suegra de que la perdone. Menciona que ama demasiado a Luo Waisou y está desesperada por alejar a la doctora de sus vidas. La mamá del chico acepta disculparla. Comenta que Wen Suji siempre se ha portado amable desde hace seis años, y no la denunciará. En eso, recibe los análisis de paternidad, con la cual descubre que los pequeños no son sus nietos. La abuela está deprimida por la noticia, aún no puede creer que sea verdad, pues su corazón le dice lo contrario. De todas formas, Wen Suji pide que despidan a la doctora, pero Jenan menciona que su trabajo es ayudar a Luo Waisou y su avance podría haberse arruinado. Por eso, él no permite que la despidan, pero su madre se mudará con ellos para vigilarlos. Además, Luo Waisou le da dos opciones a su prometida. La primera es que se disculpe con Jenan, o si no puede entregarse a la policía por atentar contra sus vidas. Wen Suji se disculpa a regañadientes, pero la prota no la perdona tan fácil, debe pagar por su delito y le pide que se entregue. Los peques poco a poco se están ganando en cariño de Luo Waisou, incluso les cuenta cuentos antes de dormir. La enfermera que entregó los resultados se da cuenta que se equivocó de documentos, pero como toda la familia se fue, no sabe cómo decírselos. En otra parte, la prota le pregunta a su jefe si vio su pulsera que se le cayó, él duda para responder, así que ella le pide que lo devuelva porque es algo muy valioso. Debido a eso, Luo Waisou le dice dónde está, pero al querer ponerlo en ella, lo rompe accidentalmente. Esto le entristece porque es el único recuerdo que le dejó su madre. Él se siente tan culpable que asegura que logrará repararlo. Más adelante, Luo Waisou está avanzando en su recuperación. Quiere estar listo para cuando se reúna con el señor Lu, con el cual hará negocios. La prota quiere ayudarlo más, así que le quita el andador y le da indicaciones para que llegue hasta ella. Faltaba unos cuantos pasos, pero él cayó sobre ella. La prota le pide que tenga paciencia con su recuperación. Esto hace que su cercanía y atracción vaya aumentando. En otra parte, la prota ve en la TV al señor Lu, un filántropo que ha ayudado a curar varias enfermedades. Tendrá una cena benéfica con Luo Waisou. Wenzuji aparece para molestarlos, menciona que será la que tenga el honor de cortar la cinta para su cooperación. Se burla de que la prota no puede hacer ese tipo de cosas, pero no imagina que ella conoce personalmente al señor Lu. La invitan al evento y Wenzuji intenta echarla, pero eso será imposible. Anuncian que se procederá a cortar la cinta. Wenzuji va al escenario, pero bloquean su camino, pues la prota es la invitada de honor. Es la que corta la cinta y enfurece a Wenzuji. Ella arremeta contra la prota haciéndola quedar como una cualquiera que seduce a los hombres para conseguir su capricho. Sin embargo, el señor lo informa que la prota es un médico internacional y no permitirá que la descalifiquen vulgarmente. Es así como Wenzuji debe marcharse, no es bienvenida en la ceremonia y provocó que los invitados la señalen. Luo Waisou debe solucionar el asunto para no arruinar su reputación. El padre adoptivo de Wenzuji está furioso, menciona que lo está decepcionando como su hija Yanan. Quiere que Wenzuji se apresure en adelantar su matrimonio con Luo Waisou y la chica tiene un plan para hacerlo. Envía una bebida para él, en el cual agregó una sustancia para calentarlo. Sin embargo, él no lo tomó en ese instante, le pide que se marche y cuando ella sale, es atrapada por los niños. La engañan para que se aleje de esa habitación y llevan a su mamá. La prota piensa que su jefe quiere una revisión, pero él la sujeta contra la cama. No obstante, él no le falta el respeto y se detiene antes de besarla. La prota sabe cómo ayudarlo y realiza acupuntura, lo que lo deja inconsciente. Luego, se queda dormida en sus piernas y cuando él despierta, la cubre con su manta. Sonríe al verla a su lado. Más tarde, Yanan sale de la habitación y se topa con Wenzuji. La confronta por haberle dado una sustancia que irrumpe su recuperación. Falta muy poco para que Luowaisou quede completamente bien. Wenzuji no deja de pensar que ella es su hermanastra, así que llama al extraidor para que la ayude a averiguarlo. Es así como invitan a la prota a un bar, donde él ex derrame su bebida sobre ella. Quiere ver si tiene su marca de nacimiento en el brazo, pero la prota se encargó de borrar cualquier pista de su pasado. El ex y Wenzuji tienen un plan, el cual es sedarla para aprovecharse de ella. Colocaron una sustancia que la hará calentar, pero la prota no es tonta. Ella sospecha e intercambia las bebidas cuando no la ven. El ex es quien está calentón, así que la prota se encarga de llevar a Wenzuji. Al mismo tiempo, los pequeños le piden a Luowaisou que busque a su mamá, pues es muy tarde y no ha regresado. Sorprendentemente Luowaisou puede caminar y va a su rescate. Se apresuró en llegar y descubre a su prometida con otro. La prota la ayuda mencionando que Luxiantan está desenfrenado y quiso obligar a Wenzuji. Luowaisou ordena que lo lleven a la comisaría, mientras que su prometida le agradece por creer en ella. Extiende su mano para salir con él, pero la prota finge estar mareada. Enseguida, se la lleva cargada hasta su auto y le reclama por haber ido a esos lugares nocturnos, no quiere que la hagan daño. En ese momento, son interrumpidos por Wenzuji. Está furiosa de que la prota la esté atrasando, pero la venganza todavía no ha terminado. La prota la provoca y genera que la empuje contra Luowaisou. Él nuevamente la carga y la lleva a casa. Aquí, empieza a sentirse mal, pues el efecto de la medicina está pasando y sus piernas no le responde tan bien. Jenan lo ayuda a relajar sus piernas, pero su conexión ha despertado. Él la quiere, incluso está dispuesto a romper su compromiso para ayudarla. La prota sale con una sonrisa, pues todo está surgiendo como esperaba. Luego, le pide a sus hijos que la ayuden con otra cosa. Ellos son genios informáticos y logran desestabilizar la empresa del padre de la prota. Los pequeños están muy felices con la compañía de Luowaisou, y la prota desearía tanto que él fuera el desconocido de hace seis años. Él prometió ayudarla en toda su venganza, aunque no sepa de qué se trata. El padre de la chica está desesperado por estar perdiendo dinero. Jenan llega a su empresa para ofrecerle una inversión, pero en nombre de Luowaisou. El señor se emociona sin saber que todo es una trampa, pero es interrumpido antes de firmar, pues Wen Suji lo llama diciendo que los invitaron a cenar. Luowaisou se entera que la prota hace un contrato con su nombre, pero no se opone. Además, cancela su compromiso oficialmente en frente de su suegro. Después, ella aprovecha una distracción para escabullirse a la habitación de su padre y así robar las acciones de la empresa, que perteneció originalmente a su mamá. Inesperadamente, Luowaisou la atrapa y la arrincona para saber qué está haciendo. Ella le pide que no se meta en sus asuntos y para convencerlo, le da un beso en la mejilla. Esto es suficiente para que él siga ayudándolo y se va llevándose a Wen Suji en el camino. Después, regresan a casa y aquí, él la sujeta para saber qué tipo de relación tienen. Ella aclara que es netamente laboral, pero su beso no significó eso. Todavía no pueden estar juntos porque su venganza no ha terminado. Wen Suji ordena que investiguen los antecedentes de la prota y descubre que se hizo una cirugía. Sin embargo, no puede obtener más información porque los pequeños genios se encargan de eliminar las evidencias. Al mismo tiempo, Luowaisou también la estaba investigando. Quiere saber cómo se relaciona con la familia Wen, pero se sorprende al saber que ocultaron la información. Wen Suji se queja con su suegra acosando a la prota de haber interferido en su relación. Revela que es una mala mujer que se operó y se cambió el nombre, la tilda de usar a Luowaisou para luego arruinarlo. La señora lo cree firmemente y aunque los niños intentan persuadirla de que su madre es alguien buena, la señora no lo acepta. Por eso, le pide que se mude de su casa y se aleje de su hijo. La prota acepta y decepcionada se prepara para alistar sus cosas. Wen Suji se va muy feliz y en ese momento llaman a la mamá para informar que se equivocaron en los análisis de paternidad. Sin embargo, necesitan realizar otra prueba para saber con certeza si los pequeños son sus nietos. La señora esboza de felicidad y se da cuenta que está a punto de echar a la calle a su familia, así que le pide a la prota que se quede más tiempo, pero no menciona nada de la paternidad. De repente, se siente mareada y la llevan al hospital. La familia está reunida y deben cuidar a la señora. Luego, la prota se topa con su ex. Luxiantan salió de la cárcel gracias a ella, pues necesita su ayuda para su venganza. Indirectamente hace que se lleven bien y luego lo invita a una cooperación de negocios. Aquí también asiste el señor Wen, ambos se ponen a discutir y sacan sus trapitos al aire. El señor lo envía un mensaje a la prota para que entre a escena y ella interrumpe la discusión. Les muestra un contrato para que inviertan su dinero en un negocio, de modo que obtengan altas ganancias. Es así como ambos caen redonditos en su trampa, pues quiere provocar que estén en la bancarrota. Los dos están desesperados sin poder comunicarse con el señor Lun y con ella, pero en ese momento aparece Giannan. Ella revela cuáles fueron sus intenciones y menciona que podrán recuperar su fortuna si Wen Suji se disculpa con ella. Esta revela que es Giannan, pero aún así la obligan a disculparse. Le dan una paliza para que obedezca, pero a pesar de eso, la prota no los perdona por el daño que le hicieron. Al mismo tiempo, Luo Waisou se entera que la prota es Giannan y de inmediato sale a buscarla. No quiere que siga exponiéndose al peligro. Felizmente llega a tiempo para defenderla de Luxiantan y ordena que arresten a los tres, aunque Luxiantan logra escapar. El padre de la chica también debe pagar sus crímenes. La familia puede ser feliz si Luo Waisou la cuida junto a sus hijos. Sin embargo, no imaginan que Wen Suji está libre, pues su padre asumió toda la culpa. Es así como planearán su venganza. Acuerdan secuestrar a la madre de Luo Waisou, quien anteriormente confirmó que los trillizos son sus nietos. Luego, Wen Suji finge estar loca y que perdió la memoria para que Luo Waisou se case con ella. Sin embargo, la prota nota que está mintiendo y acuerda un plan con Luo Waisou. Ambos fingen como si él la odiara, y para que todo sea más creíble, ella se pone a llorar. Al ver esto, Wen Suji llama a Luxiantan para que atraiga a los pequeños a la trampa. Más tarde, ella agrega una sustancia a la bebida de Luo Waisou para que se quede dormido mientras altera las finanzas de su empresa. Cuando él despierta, sale alarmado para ir a solucionar sus problemas, y Wen Suji aprovecha esta distracción para ir al lugar del secuestro. La prota recibe un mensaje y debe llevar a sus hijos hasta donde está la abuela. Como es de esperarse, los buenos tienen todo bajo control y arrestan a Luxiantan, dejando que Wen Suji siga pensando que lleva la delantera. Es el día que celebrará su boda y al llegar al altar, Luo Waisou le dice que no podrán casarse. La prota, sus hijos y la abuela aparecen en la ceremonia. También trajeron a Luxiantan para que exponga los crímenes de su cómplice. Wen Suji está arruinada, y la prota revela cuál es su verdadera identidad. Los rivales quedan sorprendidos, pues ellos acabaron con su vida. La prota fingió su muerte para hacerles creer eso. Con su regreso deberán pagar todo lo que hicieron. Wen Suji le dice a Luo Waisou que ahora tiene su empresa en sus manos, por lo que deberá rogarle para que se lo devuelva. Lo que no imagina es que solo era parte de su plan y ella no tiene nada. Más cargos van en su contra por lo que ambos pasarán mucho tiempo en prisión. La pareja por fin puede ser feliz, y Luo Waisou se entera que es el padre de los trillizos. No quiere volver a estar separados, así que ambos deciden casarse. El lugar de la novia estuvo en blanco para escribir el nombre de Yanan. Es así como celebran su boda ese mismo día. Finalmente todos pueden ser felices y así termina la historia. Fin.